Algo nos está ocurriendo en la Universidad Obrera de México. Es un fenómeno que no es actual, pero en el que se ve claramente la intención neoliberal de terminar con las estructuras que puedan formar individuos, que puedan empujar los procesos de rebelión, que puedan liderar a los movimientos, particularmente al Movimiento Obrero de México. Durante muchas décadas ha habido el empeño gubernamental para cerrar todos esos espacios. Han terminado con los liderazgos en el campo tratando de eliminar a las normales rurales, a las instituciones que formaban los líderes, las han infiltrado con otras ideas y con otras gentes más orientadas a la formación de empresarios capitalistas. En la Universidad Obrera no ha sido la excepción. El gobierno ha ido cerrando los recursos y el espacio para la Universidad Obrera. Esta se fundó con una intención clara de formar los líderes que deberán defender el Movimiento Obrero de México. Hoy la minoría de los trabajadores participa en las estructuras sindicales. Hemos ido perdiendo terreno. Alrededor del 15% de los trabajadores están sindicalizados. ¿Dónde está el otro 85%? En la informalidad, en las estructuras de trabajo, en donde empresarios que no tienen ninguna moral los explotan, no les dan prestaciones. Y entonces, para sostener esta lucha, la Universidad Obrera se mantiene de pie formando gente. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública ha buscado cancelarle el presupuesto a la Universidad y cerrarla como espacio educativo y como espacio de lucha obrera. Sin embargo, este año, durante los primeros cinco meses, de enero al mes de mayo, no pagaron ninguno de los salarios a los trabajadores, profesores y a todo el personal de la Universidad. La Secretaría de Educación Pública se negaba a cumplir con su compromiso de seguir otorgando el presupuesto a la Universidad, que no es un favor. Es producto de la lucha obrera de México, en donde desde luego tenemos que seguir construyendo, a pesar de que haya una recesión tan impresionante como ese 15% que solo hoy se encuentra bajo la posibilidad de tener una defensa agrupada en un sindicato. Sabemos lo que ocurre con el desprestigio de algunas estructuras sindicales también, pero eso no significa que por eso se deben abandonar las luchas laborales. Es indispensable entonces seguir manteniendo estos espacios. La Universidad Obrera, aún hoy, tiene frente a estas limitaciones y ante la incertidumbre de saber si en el año próximo vamos a contar o no con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, tenemos el compromiso y la obligación de seguir adelante, de seguir luchando, y lo vamos a hacer. Debemos encontrar medios para lograrlo. Uno de ellos es el que se refiere a la posibilidad de construir autonomía, de lograr independencia económica también. En estos procesos, como estrategia, desde luego buscamos la solidaridad con el pueblo, la solidaridad con los estudiantes y los trabajadores, con la gente del campo, y ahí tenemos entonces una doble oportunidad. Buscamos solidaridad para mantener vivo el trabajo de la Universidad Obrera, pero eso nos abre la posibilidad de construir nuevas redes y explorar nuevas posibilidades de lucha para poder enfrentar este reto que amenaza con desmantelar las estructuras educativas, particularmente aquellas que están dedicadas a la formación de líderes para mantener viva la resistencia, la lucha, la rebeldía y la protesta que se debe mantener en todo momento frente a las injusticias. Yo reitero la invitación para que hagamos frente en torno a estas estructuras, las normales rurales, la universidad obrera, los espacios en donde se forman los liderazgos y los nuevos jóvenes tienen la oportunidad de conocer la realidad de lo que son las estructuras económicas y políticas en el mundo. Debemos integrarnos, debemos luchar juntos para que el resultado sea la victoria y ahí podamos entonces, como bien en algún momento nos lo recordó el comandante Hugo Chávez, es decir, hasta la victoria y no hay otra alternativa. No es si nos morimos o triunfamos, es triunfar o triunfar.